El estómago, Kenny, tiene que tantear el pedazo que va a cortar a lo ancho de ella, ¿no es? Y ahí se lo pone, a ver si le calculo la medida. No, no, no. A ver, ¿quién tiene que hacer tanteo, Kenny? Pero el contrario, alrededor de toda la cintura va a ver el círculo. Ah, sí. ¿Tiene que medir bien acá, ven? No, 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 no. No, 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 no. Ya se pasó. Un cuentesito, no una extra. No, ahí déjelo. No diga la medida porque ya me mueve. Pasa la otra. ¿Qué tiene la cinta roja? ¿Qué pasa arriba? Ay, China te pasaba. Ay, me sobró a la China. Fuera. Ahí está. Fuera. Doña Lupe, afuera. Mucho, cortó. ¿Dóña Lupe, cómo decía? No, tiene que ser abajo. Se pasó. Se pasó, doña Lupe. Ganó. A ver, le va. Sí. Doña Lupe, eso me hubiera quedado cobal, pero a mí. Venga, va, 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 va. La leche le faltó. Ah, le faltó, la leche. De paña, le dieron otro pedacito. Llevese la leche. Vamos, ahí va Huichu. El que le sigue atrás. No, no le puedes cortar porque ahí es tu medida. Hasta Huichu me llega que él está participando. Yo si participo le adivino. Ah, está mucho. La siguiente. Le brota mucho. Vaya. Ahí usted sabe, usted tiene que tontería. La Morelia. Muy grande. Como le hizo Morelia. Tiene que dar de punta a punta. Le faltó. Le faltó. No de la medida porque si no la van a copiar. No se vayan. Ya estamos yo. Está perdido ya por gusto. Cállate. No. Ya me iba a meter. Ya me iba a participar en baile. Qué perno. Qué perno. Ahí va la Karina. Se le queda bien. Esa mirada dice muchas cosas. Qué pasa. Qué pasa. Vamos a ver. Charan. Charan. Estaba con Chumín. Sí. Se pasó. Se pasó. Tres dedos. Gracias Karina. Otro año. Que le vaya bien. Gracias por participar. El otro año. Se fue el otro año. Gracias Chiqui por participar. Entró las 20 años y le dieron otra vez. Bueno. Vamos a la vista. Solo con la vista. Solo mirad. No tienes que hacer medidas. Perdió. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Nadie ha adivinado. Nadie era tan tierno. Solo una de gripas. Bueno. Ahí va el Chumín. Un poco cabras. Vense bien. Baja el sumerido de su panza. Le faltó. Un poco. Otro. ¿Quién era otro? Otra. Contecipante. Un patán. Entró las 20 años y pueden venir a participar. Vamos a ver. Estraña. Yo desde la casa un regalo de un par de baterías Duracell. Vamos a ver el tubo así. Vamos a ver. 8 tubos. No me pasé. No me pasé. Yo me pasé. Se pasó. Se pasó. Solo la única. Rosa y Gaby no van a participar. Le faltó un dedito. El que le mira acabar el estómago a la Kaylee ahí solo con la vista corta en su toiletillo. Ese es el que se lleva a casa un lindo y buenísimo. Se lleva la bocina. Dios bendiga ir a Marco Sansondo. El que pasa es que no toma leche por eso. Toma leche. No quiere crecer. Marco lo tantea. Dice. Dios, te pido. Así es papá. Ya lo pido? Ah bien. Es que ya lo pidió. Dice. Qué grande. Mírese pues. Mírese pues. Rosa. Qué grande. Ay, qué grande. Qué grande. Espera, espera. Gaby 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 Cortado yo creo que la galla no va a alcanzar para pelear ah no hay que medir dijo ahora medilo ahí medilo que esta el cabal ahí te va a medir ya medilo y esa es la que te dijo que eran 6 cuartas porque tanto te tardaste eran 6 cuartas a Rongo le gustan las cosas rápido no 5 cuartas no eran 6 aquí hay 4 hay un pedacitito pero ya nadie ganó el otro 4 y un resto eran las 6 pero las 6 cuartas mías cabales porque un pedacito quedó no aquí arriba si bien llega ahora tiene que ser ah no le alcanzo pero de repente ella va a ser la ganadora yo creo que el ultimo que le quedó la ganadora va a ser el premio vamos a ver bien mía voy a ser a uno nada mas mirar solo de ese vuelta el que no fue el motorista pero como no te apuras si estas contando yo solo de cortar yo quería ganar mi pichel pero este para dar su papel me va a servir para el rato se paso se paso bueno ella fue la unica que le faltó sentirme una picha una picha que diga por un poquitillo como le hizo Morelia es que va a subir es que va a subir es que va a subir o no yo veo que esta cabal es que tiene que medir la cintura es que desde la sabera ves el embarazo y la piedra cabal cabal aplausos porque lo siguen por favor aplausos 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 porque el día de hoy le faltaba un era por el vestido de Inge me imagino que lo bajaste mucho en ese poquito de tanto medile medile eso es muy bien ahi tenes ahi que es lo que queres llevar menos ese que ya esta cortado esta ah un suplato para echar el caldito de res un suplato para echarle su caldo de res pollo un suplato pues todo fue por todo el día de hoy esperamos que a ustedes les gustó el juego que hemos hecho compartido con ustedes verdad gracias por Wilder verdad que me invitó mando a invitarme verdad y yo estaba torteando y casi bueno bueno dice que no se oye entonces voy a usar el microbio ah a mi me tiembla la mano cuando agarro el con las paletas quien tiene más pregunte quien tiene más paletas bueno yo ya vi a quien tiene más paletas y así todas las chupamos entonces ya las chuparon entonces le estaba diciendo que espero que les haya gustado todo el juego que he participado con ustedes gracias por Wilder, verdad, que mandó al tubo allá en mi casita a invitarme para que esté con ustedes, verdad, entonces le agradezco mucho con todo el corazón y siempre adelante también le decimos a la mamá muchas bendiciones yo la quiero cantarle una canción a ella, verdad y entonces con su permiso de ustedes voy a cantar pueden ayudar también entonces Wilder no está, verdad no, está pero pueden ayudar a ellos está, está bueno, el agua no está cayendo la bendición, pero ahorita pues Karina le va a estar entregando un regalito ya a Kelly una bañera eso gracias Karina, dice que sea está bonito esta es la bañera que le quedó aplauden pues aplauden pues un aplauso para ella aplausos a todos bien gracias como está yo lo bendiga adiós está nojada de entrar conmigo aplauden porque miren que ella le trajo un regalito a Kelly, verdad le trajo su bañito y un regalo ahí está riéndose ya el bebé esto miren ahí lo va a poner el bebé para poder bañarlo y hacerle su shampoo verdad y al salir de ahí qué lindo se ve verdad entonces muy hermoso entonces gracias por la persona bueno gracias como bueno bueno le voy a cantarle a Kelly Kelly, verdad bueno a ella le voy a cantarle una linda canción esta canción le voy a dedicar con todo mi corazón le voy a dedicar con todo mi ser verdad entonces bueno como mamá uno de mamá canta con mucho cariño a su niño entonces un ratito se te parece le voy a cantar esta canción a ella cuando estaba en la pancita de mamita tú me ves cuando yo estoy solita en mi camita tú me decías ven bebé duérmate conmigo porque estoy solita porque tu papito no está conmigo duérmate bebé duérmate mi amor duérmate chiquito duérmate mi amor porque mamita no está triste porque mamita está feliz porque mamita te siente con mucho cariño con mucho amor y por eso te canto con todo mi corazón duérmate chiquito duérmate mi amor duérmate chiquito duérmate mi amor un aplauso a la mamá hermosa bueno entonces así es le hemos cantado con mucho cariño a ella y con mucho amor le decíamos el día que le va a tocar solo pidiendo a nuestro creador que te ayude en ese momento verdad la mamá a nuestras mujeres lo que nosotros le pedimos a la Virgen Santa Ana porque la Virgen Santa Ana porque es la única que nos ayuda a nosotros embarazadas verdad entonces así es que hay que pedir mucho a ella para que todo salga bien verdad entonces muchas bendiciones gracias Wilber gracias por invitarme gracias por mi persona que tú me mandaste a llamar verdad gracias por todo y así es que un aplauso para Wilber que está acá presente yo soy el papá dijo el el bolito entonces esperamos pues que todo le vaya a gustar todo lo que hicimos verdad entonces así es que muchas bendiciones verdad y cada uno de ustedes le deseo verdad a las chicas a los chicos verdad desde ser uno mamá no es no más ser mamá es el papel más grande y el más lindo de todo el mundo verdad de ser mamá es un papel muy seguro más que un título verdad de un terreno ¿por qué? porque nosotros de mamá damos vida damos vida y damos amor verdad entonces por eso los días de las madres el día de la madre hoy hay muchos cuetes muchas bombas y papá no hay nada no hay bobo para los chuchos dicen y entonces felicidades a las madrecitas que somos verdad entonces muchas bendiciones y les deseo un feliz tarde a cada uno de ustedes que nos encontramos acá reunidos en la casita nunca he venido yo en este lugar verdad hasta por primera vez he venido es segunda vez porque primera vez llegué allá a Cantón B ahorita es pues segunda vez verdad espero en Dios que haya más embarazada para vivir hacer sus fiestas tan hermosa verdad ¿cómo se siente usted que le hicieron su fiesta? muy feliz muy feliz que pues ya esto pues significa que ya se acerca el día el nacimiento verdad la verdad la casa con fuentes gracias a ella a los efectos a mi verdad que somos que me apoyan en todo esto y gracias a usted por estar aquí presente también motivando la fiesta bravo un aplauso para la mamá dicen que gracias por los muchachos